Salen los pollos corriendo, muy cerca de la reja, muy cerca de la reja Salen los pollos corriendo, muy cerca de la reja, muy cerca de la reja En el medio corriendo, mi la gallina diciendo, ¡Qué manita, comadreja! ¡Qué manita, comadreja! Todo se lo está corriendo Y la gallina diciendo, ¡Qué manita, comadreja! ¡Qué manita, comadreja! Todo se lo está corriendo Ay, mi Lázaro, Patricio, mi sombrero, vuela y vuela, con el aire a la desnudo, que esta es una perroquiza. Mi Lázaro, Patricio, su sombrero ya voló, corre el aire a la desnudo, que ese amor ya se acabó. Mi Lázaro, Patricio, su sombrero ya voló, corre el aire a la desnudo, que ese amor ya se acabó. Amén. 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 Gracias.